¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Tomás Orcada, Tomás Jorcada, ¿cómo es el apellido? Para que arranquemos bien. Es Orcada. Bien, lo dijimos bien. Perfecto, perfecto. Arrancó ayer, Tomás, lo que es una nueva edición de la Copa América 2024. Lo primero que me gustaría preguntarte, sacarte un poco del periodismo deportivo, ¿cómo viste la cantidad de público que se ha llegado? Sabemos que aproximadamente 70.000 almas en el estadio de Atlanta. ¿Fueron más argentinos, más canadienses? ¿Cómo fue el flujo del público? Bueno, mirá, por lo que yo tomé, parecería que hubo alrededor de, no sé, 20.000 hinchas argentinos. El estadio estaba todo a favor del equipo argentino. Había muchos canadienses, pero no había repasado las personas. Sin embargo, ese público de hincha de Argentina parecería estar dividido en muchas nacionalidades. De hecho, en un momento mostraron todas las nacionalidades que juegan en el torneo. Y se escuchó más, te diría, a los venezolanos que a los argentinos propios. Mirá vos, ¿eh? Claro, bueno, son cosas que van a empezar a pasar, me parece, en esta Copa América jugándose en Estados Unidos, ¿sí? Va a haber mucho público a favor de Argentina, que no todo va a ser argentinos, ¿sí? Así es. Va a haber, me parece, que mezclado. Y esto va a suceder, y me parece que sucede mucho más con Argentina que con otras elecciones, ¿no es cierto, no? Bueno, sí, con Messi la verdad que todo el mundo lo quiere ir a ver, todo el mundo lo quiere ir a ver. Argentina, además de que es campeona del mundo, es un motivo extra para ir a verlo. Y parecería que todo el mundo lo quiere ir a ver, y bueno, ya que tienen la oportunidad, lo aprovechan. Y bueno, en Argentina, con los precios, con el tema de las ventas de entradas, también se dificulta un poco la llegada acá. Tal cual. Vale. Hablábamos de una Copa América que iba a tener ese condimento especial, de que, por ejemplo, iba a ser la última actuación posiblemente de Luis Suárez en Uruguay, de Messi, de Di María, en Argentina. ¿Esto ha motivado por ahí a trasladarse a más sudamericanos, casos puntuales de Argentina y Uruguay, hacia Estados Unidos? ¿Viste vos un aumento de la cantidad de público o similar a lo que se suele vivir en estos eventos, Tomás? Bueno, mira, para mí en estos eventos que son de distinta, es un distinto torneo, no es una MLS, no es la Conca Champions, que es como la Libertadores, pero de la CONCACAF. Es un motivo distinto para ir a la cancha. Bueno, con la llegada de Messi ya en Miami se vio un cambio rotundo. La gente empezó a ir al estadio simplemente para ver a Messi. Mucha gente que quizás de fútbol sabe poco y nada, optó por gastar el dinero e ir a verlo. Entonces, no estoy sorprendido por lo que se vio ayer. Creo que a partir de este partido, el resto, excepto con Colombia, quizás Brasil, incluso Venezuela, me parece que el resto de los estadios no van a estar tan completos como este de ayer. Incluso, te digo, había bastantes butacas vacías ayer en el estadio, a pesar del número de gente que se mencionó. Bueno, es un estadio para 70.000 personas. Tomás, hablando un poco, bueno, sabés claramente que este es un programa 100% turístico. Me parece que es un evento que, si bien mueve mucho turismo, lo mueve mucho más por las elecciones y los simpatizantes de las elecciones. Sacando eso, ¿hay algún turismo europeo por ahí que decida no ir a Eurocopa y venir a Copa América? ¿Lo has visto? ¿Lo has palpado en el día a día? La verdad que no. Parecería que este es un torneo que simplemente va para la gente, bueno, va muy fanática de cada país. Y te digo, la verdad que es mucho para el público de acá, de Estados Unidos, norteamericano, porque el problema con las entradas, lo difícil que se le hace a la gente de Argentina, comprarlo en la región, no se puede crear la cuenta. El precio de las entradas creo que beneficia mucho al norteamericano y complica mucho al sudamericano que tendría que venir a ver los partidos. Claro. Me gustaría preguntarte cómo es eso de la cuenta que nos acabas de mencionar para adquirir entradas. Y también si, a ver, hemos hablado con distintos agentes de viajes que por ahí nos decían, hay distintos turrooperadores que llevan a sudamericanos y que muchas veces fallan con el tema de las entradas y quedan en el borde o afuera del estadio sin poder ingresar. ¿Viste casos de gente que se haya quedado sin poder ingresar al estadio? ¿Enojada puede ser? Y ese tema de la cuenta, ¿cómo es? Bueno, no vi gente que se haya quedado afuera. Sí vi gente con muchos problemas. La verdad que el sistema de Ticketmaster, por lo general, sale a funcionar, pero también es un sistema que también, lo que les digo, beneficia mucho al que vive acá, al que vive afuera, la verdad que se le complica. Ayer conocí un argentino que me pidió ayuda durante un rato y tratamos con un compañero de ver cómo podemos hacer para conseguirle las entradas que aparezcan en el sistema. Pero bueno, se tuvo que crear una cuenta diciendo que vivía acá en Estados Unidos, pero primero tuvo que conseguir que le transfieran las entradas a la cuenta de un familiar y el familiar se la tuvo que transferir a él. Las entradas no le aparecían en el sistema, nunca le aparecieron y estuvo alrededor de dos horas esperando en el estadio para la boletería, a ver si a alguien le puede dar una mano. Reitero, nosotros conocemos un poco el sistema porque, bueno, yo vivo acá, voy mucho a los partidos de Inter Miami, los cubro, pero bueno, también he ido mis veces como hincha. Y siempre es un sistema que, si lo entendés, es fácil, pero si no, la verdad que es muy difícil de entenderlo, especialmente si es de otro país y si no te podés descargar la aplicación porque es solamente para el mercado americano. Tomás, me parece que debería ser algo que rever, ¿no? El sistema sea como un poco más sencillo para todos, en realidad. Pero bueno, debe haber todo un trabajo que hay que realizar. ¿Estás trabajando actualmente en la Copa América o vas a los partidos como simpatizante y a disfrutar? No, no, estoy trabajando en la Copa América. Bueno, estoy con un medio que se llama Palabra Autorizada, Tucumán, y vamos a estar en todos los partidos de Argentina. A lo mejor el domingo estaremos en Uruguay, Panamá, en Miami, pero sí, estoy trabajando. Para no sacarte del tema turístico, ¿se prevé la llegada de mayor cantidad de hinchas con el paso de los partidos? ¿Ustedes que están ahí viviendo el día a día? Mira, yo la verdad que eso no lo sé, pero porque no se ve algo, un movimiento tan grande. Ayer, bueno, la ministra de Seguridad, Burrich, también habló de la prohibición de la salida de 12.000 hinchas argentinos, con lo cual también creo que disminuye las chances. Ayer se vio un estadio, para lo que vimos la mayoría, quizás más vacío de lo que uno se espera, o más... Tranquilo, diría yo. Tranquilo, sí, tranquilo, callado, pero quizás con muchachos se movía un poco el estadio después de los goles, pero eran un par de personas las que trataban de crear el movimiento. Se vio un estadio distinto, la verdad que se espera que Miami vaya a tener mucha gente, ya que el acceso a Miami es mucho más fácil. Quizás la diferencia de un pasaje de Buenos Aires a Miami o al resto del país es de 500 dólares de diferencia, con lo cual a lo mejor la gente opta por ir a Miami, quedarse ahí y ver los partidos allá. Pero los partidos acá de Argentina-Perú y de Argentina contra Canadá, la diferencia también era quizás de 300 dólares, con lo cual creo que Miami va a estar completamente lleno. Tomás, justamente hablando de Miami, lo último que te pregunto es si viste un cambio radical en la llegada de turistas desde la llegada de Messi hacia el lugar de lo que va hasta ahora, ¿no? O sea, el antes y el después de la llegada de Messi en cuanto al turismo. Hablamos hace poco con gente de hoteles y nos decían que fue realmente importante el cambio en cuanto a llegada de visitantes. ¿Vos cómo lo viste y cómo lo viviste? Mirá, yo creo que la verdad que esto es un impacto gigante. La cantidad de gente que vino al estadio siendo turista, la verdad que sorprende. Yo, bueno, yo como muchas veces fui a Miami así para visitar y si hubiese vido en equipo en el momento que yo venía de vacaciones probablemente lo hubiese vido a ver, pero con Messi es una motivación extra. Siempre que vas a la cancha siempre hay gente afuera que viene para verlo, que deja muchísimo para venir a ver un solo partido. Que la verdad que es una liga menor y sorprende la gente que quiere ir a ver a Inter Miami simplemente por Messi. Ahora con Suárez también creo que es un plus, pero no termina de ser el motivo por el cual la gente va. Y la verdad que también te das cuenta en la diferencia de precios, porque la cancha está completamente llena y las entradas arrancan en 120 dólares por lo menos. Previamente a la llegada de Messi las entradas arrancaban por las páginas oficiales, arrancaban en 30 dólares, incluyendo las páginas de reventa que a lo mejor conseguías a 7, 5 dólares y la cancha no estaba llena. Y hoy con una diferencia casi de ni siquiera 10 veces, la verdad que el estadio siempre está lleno y la gente siempre quiere ver a Messi. Tomás, te agradecemos por el tiempo, sabemos que estás trabajando, ya la Copa América arrancó y seguramente habrá poco tiempo de descanso. Pero te agradecemos por haber estado estos minutos acá en 360.travel. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, les agradezco por todo. Gracias.